¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo otro video de los 7 Pocas Capitales, Gran Cruz de la versión global. Pues de la colaboración con Receros, con los Receros. Déjenme ver la probabilidad de que salgan los personajes. Bien, 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 bien. Bueno, un 3% de a huevo, 0.25 los que tienen en rate top. Y 0.2, o sea, por 500 aquí como vemos, o por 5. Tienen en rate top. Además, demasiado poquito. Volverán puesto un 4% y aquí un 5, 0.5. Y el resto 0.25, o algo así. Pero bueno, este... Bueno, ¿qué estamos? ¿En el 2019? Que nos pongan al Hauser y a la Jericho. Que para estos momentos uno ya los tendría casi completos. El Meliodas, Capital Meliodas, que... Bueno, yo nada más tengo como 3. O creo que ya lo tengo completo. No me acuerdo. Pero bueno, sería genial que a la primera me saliera la animación de Scanor. Que me salían los 4 del banner. Bueno, los 4 del rate top. De la colaboración con Reservo. Porque ya saben que hay como... Como 4.000 personajes ahí en el banner. Y pues... Y los chilos son los del rate top. Así que vamos a darle de una vez. Y con suertecita. Que salgan más rápido de lo que salieron en la colaboración con Stranger Things. Y otros personajes. A ver. No, miren. No, ya... Ya hago rato que no sale la animación de Scanor. Es proporcionada la... Al porcentaje de salida de los... De los SSRs. Ahorita más de uno le está saliendo la animación de Scanor. Así se la pongo. Pero bueno. El primer multi... Se entiende que venga más vacío que el... Que el... Lo vacío. Bueno. No hay nada. A ver el siguiente multi. Esperemos que sea... Esperemos que sea mejor que el primer multi que da pura... Miren, basurita. Así que... Venga el segundo. Ay, se me hace que es la misma. Bueno, animación en Zoom en Meliodas. Pero... Creo que es la misma. Lo voy a dejar. Ya ven que... Cuando tiran Stranger Things... Este... Le daba skip y me salían los del banner. Y pues no. No quiero eso. Aunque... Ya no son URs. Así que ya... Ya... SSR pues sí... Y sale acá. Chido. Va. Pero bueno. Igual nada. Ok. Dos multis más vacíos que el primer multi vacío. A ver. Esto tampoco me dice nada. O sea. El cambio de espada es como... Nomás es que se ve ahí que no te está tocando lo mismo. O sea que no sea la misma espada tres veces. Dijeron. Ah pues... Dale otra animación de la otra espada. Bueno. Este mínimo marca ahí... SR. Bueno. Un SCR. A ver. Yo espero una... Un ban. O una Jericho. O un Hauser. Porque cuando están esos tres en el banner... Es que son los únicos que me salen. Por Dios. Sería un milagro. Un... Un... Un gran milagro que... Que fuera uno de Rey Top. Porque les digo. A mí cuando están... El trío este de... De metiches. Siempre son los que me salen. ¿Verdad Gustavito? A ver. ¿Qué banner eres? ¡Oh bueno! ¡Bueno! Muy bien. Muy bien. Me... Me... Me sorprendió. Ok. Mucho gusto conocerte Emilia. Gracias por salir. Hay que agradecer siempre ¿no? Cuando salen las cosas que uno quiere rapidísimo. Eh... Uno de cuatro. Muy bien. Espero así seguir. Que me sigan saliendo los otros. ¿Qué me faltan? Quisiera tenerlos antes de... Quisiera tenerlos a todos antes de los trescientos. Pero pues el juego tiene que decir otra cosa. Bueno. Ya le puedo dar skip. Porque es la única que va a estar ahí en el banner. Que bueno que no le debía skip. Ya que me hubiera perdido. De lo que Emilia decía. Bueno. Uno de cuatro. Vamos por el que sigue. Oh Dios mío. Los nervios. Y sigue sin salir el solsticio de verano. El... 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 Oh my god. Oh god goodness. Pero bueno. No le voy a dar skip. A menos que vea que realmente no hay nada. Porque... Ya ven que ahorita... Salió uno del banner y... Y pues bueno. Aquí no hay ni madres. Está más vacío que en mi bolsillo izquierdo. Pero bueno. Ya me llevo uno del banner. Así que está... Está muy bien. Ok. Yo creo que es el mismo multi de... De... Anterior. Como que hicieron... Control C, Control V en esta tirada. Otra vez. A menos que le regrese la esfera. O al menos que salga... Otra tontería que me diga que hay un SCR ahí metido. Bueno nada. Yo creo que las... Bueno mejor no digo nada. Porque siempre digo que creo algo y... Y me termina... Termino quedando más mal. Termina nada más ya. Por favor. Yo creo que ya el siguiente multi... Tiene que ser una de animación SCR. Que sea otro del banner. Porque pues ya... Tres seguidos y nada. Ya... Ya no. Ya duele eso. A ver. Ahí está. Así. O sea. Así. No puede salir Scanner así. Tres veces seguidas. No. Es que me tiene que joder tres veces. Para decir. Bueno ahí te voy a ir a dar chancita. Ok. Son dos. Yo nunca he tenido más de dos con Scanner. He tenido más de dos. Incluso sin la animación de Scanner. Pero pues aquí... Espero sean dos de colaboración. Espero sean dos de colaboración. Que sea esta... Espero que sean los tres que me faltan. Espero que sean todos. Dile Scanner lo que quieras. Pero dame todo lo de colaboración. Creo que esta animación ya no la voy a volver a ver. Porque como está el juego conmigo es... Cada que hay luna y en... Ah bueno. Uno se va a convertir. Porque Scanner asegura dos. Hombre. Ya empezamos bien culero con ese güey. Scanner asegura dos. Scanner asegura dos. Este. Así que uno... Se va a convertir. Bien. 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 Me faltan dos. Si la otra es Beatriz... Pues ya nomás me falta la... La Ram. No va. Pues sí. Pero ya. Dos de cuatro. Vamos. Scanner. Haz tu magia y que sea Beatriz. Vamos. Bien. Bien. Por fin. Por fin. Justicia a mí. Quiero... A la... A la Ram. Para hacer el... Para tener otro video, ¿no? De los personajes de colaboración. Así que no más falta que me salga ella. Espero que me salga antes de los... De los 300. Mucho antes de los 600. Hubiera estado bonito que se hubiera convertido ahí. Pero bueno, Arturito. Ya no te voy a decir nada. Voy a dejar que corra. Porque me gustó este multi. Así deben ser los multis. No creen. No lo creen. Así deben ser. Que te salgan los personajes que tienen rey top. Y no te estén dando otras... Otras tonterías. Me está haciendo justicia. La global. En este video. En estos multis. Me están haciendo justicia. No como en la japonesa. Que ahí me abrían las nalgas. Y me las partieron en cuatro. Y las donaron a alguien que... Que querían nalgas, ¿no? Pero vean este multi. Estos son multis perros. Estos sí son multis chilos. Ahora falta nada más la Ram. Que espero que me salga en este siguiente multi. Y vamos con la rama. Bueno, la rama... En sus tiempos me dio cosas perras. En sus tiempos. A lo mejor ahorita ya no es el tiempo de... De la rama. Pero espero que me pruebe mal. Pruébame mal, rama. Pruébame mal. Cállame el hocico. Y diga, para que te calles te voy a dar a la Ram. Imbécil. No, ya. Valió cabeza. Pero me voy a esperar. Posiblemente hay un SSR por ahí escondidito. No, ni madre. Entonces yo creo que para mí es así por múltiplos. Es tres mierdas y un SSR chilo. Tres mierdas y nada. Tres mierdas y nada. Pero estoy a uno. Solo a un personaje de tener. ¡Dale, Sol! Estoy a un solo personaje de tener los cuatro de la colaboración. Yo sé que Emilia sirve teniendo más copias de ella. Ya que ven que funciona como el Lost Bane. Pero pues si no sale tampoco voy a gastarme todo. Yo con tenerla una vez soy feliz. Dame un SSR aquí. Regrésale la bola. Y dame un SSR. ¡No! Bueno, este ya es el qué? El segundo. El tercer multi ya vacío. Entonces, si el que sigue está vacío. El que sigue es un SSR. Si esto está vacío. El que sigue es el SSR. Bueno, y el SSR por los puntos de lealtad. Los 300. No quiero gastarme la mitad para tenerlos a todos. Quiero ahorrar para otro personaje. Capaz si hay otra colaboración. Imagínense una colaboración con Demon Slayer. ¡No hombre! Me ca- Ok, sin multi vacío. Ya el que sigue es un SSR. Entonces conmigo fue tres vacíos, un SSR. Tres vacíos, un SSR. Bueno, sí voy a tener el SSR asegurado. SSR asegurado por el de lealtades. Ay, se me hace que no ni madre. Debo decirles también que yo nunca he tenido un personaje de Rey Top en los presientos de lealtad. Siempre me dan otra basura. Nunca me ha tocado uno de Rey Top. Y dudo mucho que hoy sea la excepción. Lo dudo muchísimo. Miren, bueno, es el cuarto multi vacío. Ya, por favor. A ver, ¿quién es el que me van a dar? Miren, tiene el Rey Top ahí. Déjenme pecarle. Miren, tiene el 8.3 de celo. Pero pues 8.3 entre 4. Para que nomás me den a la RAM. Y luego a los otros, a ver, ¿quién es? Tienen el King. Ay, King. Siempre tiene que llegar la cagar. Estoy a uno. Miren, ahí ¿por qué no me salió el solecito otra vez? Se me hace que voy a llegar a los 600. No quiero eso. Hace unos días tiré el ticket. No me acuerdo si de la parte 1 o de la parte 2. El que te garantiza un SCR. Y me salió la animación de Lost Vein. Y yo, o sea, cuando tire multis, ¿no? Aquí en los tickets que me garantizan el SCR. Está bien bonita la animación. Pero para que me salgan tickets que sé que va a ser un SCR. Pues como que no. Venga, por favor, la ramo otra vez. Mínimo, mínimo. No le doy skip. Porque con la colaboración de Stranger Things. Me pasó lo mismo. Le doy skip. Y me salió uno de colaboración. Y no quiero... Cagarla. Miren nada más. No jodas, ya, ya. Fueron muchos multis vacíos. Ya me toca el SCR. Ya sé que me salieron los de colaboración antes. Pero... Pero ya tampoco. Mira, otra vez. Se me hace que está vacío este también. Se me hace que ya no me van a salir SCR. 600 diamantes. Ahí te voy. Bueno, me van a regresar 100. Así que... No lo vale. No valen los 100 diamantes. Hombre. Ya, el que sigue es SCR. Porque ya fue mucho para gastar. Ya, mucha gastadera. Ándale. Otra vez. La rama no puede ser posible. Regrésale el manotazo. Ya, güey. Aquí está mi perro. Me va a dar suertecita. La suerte, papi. La suerte. Ya estoy tan tentado a darle skip. Porque sé que no va a salir de ni madre. Pero puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. Chin. Y no quiero eso. Quiero ver qué dice la rama. Pues no. A ver. Me voy a esperar. Hombre loco. Mira nada. O sea, ya nomás me salió SCR y dijo ya. Ya, ya, ya. Ya no le da nada a este güey. Miren. A ver. Le brillaron los ojos. ¿Qué significa que le brillen los ojos? Ay. Qué bueno que le di skip. Porque me hubiera enojado mucho eso. ¿Saben qué? Ese sería jodido. Que al último multi. Así ya. Los 600. Me salga la rama. Me corto. Las pelotas. Dos tuigos. No hombre güey. No salió ni verga. Y ya. La agarro. O sea. Me voy a equivocar. Y si muchos se preguntan. Ay. Pero para qué agarraste la rama. Si te la van a dar gratis. Bueno. Porque. Les repito. Quiero hacer un video. Y pues necesito. Necesito la rama. Bueno. Pues este fue. Mi video. De tiradas. Ya no más voy a tirar los 10 tickets. Cuando me den el. El. El de login. Tuve una copia de cada uno. Yo ya. Bueno. Ya. De la rama. Pues voy a tener otra copia. Por la que dan. Gratis. Pero bueno. Este fue mi video. Al menos. Al menos. Los tengo a. Los tengo a todos. Espero que ustedes les hayan salido también. Y mucho antes que a mí. Este fue el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales. Para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.